¡Ahhh! ¡Polco! ¡Honorable! ¡Polco! 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 Sí, 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 sí. ¡Que te hablo, amigo, no! ¡Que te hablo, amigo, no! ¡Que te hablo, amigo, no! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el imperio! ¡Puedo estar así! ¡Déminos! ¡Muchiremos! ¡Dónde está el imperio! ¡Así no se está tan mal! Y además todos los que vivimos así nos conocen políticos, empresarios, famosos, valleros y todos los específicos que se pueden imaginar. Si allá realmente podremos pasar por la jornada ¡Ahora martirí, sépto jove, vos conviven a ver! ¡Vianza l'invern, pura travesía sinistra! ¡Maleíms condennats que heu creuat en lindar de l'invern! ¡Prepareu-vos a patir la mesta diabólica y sinistra! ¡Experiencia fallera! ¡Paseo por las diversas galerías de la verdad! ¡Quienes de desobediencia maltratados! ¡Pederastas, políticos con ustedes! ¡Y políticos y artes! J ä instres. ¡Ya vení, ya voyante, mor! ¡Y en el lugar de la verdad! ¡Ya vení, ya voyante, mor! ¡Ycho�í, cosas al furthernar, ¡Ya vení, ya voyante, mor! No, 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 no. No, 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 no.